¿Te has sentado alguna vez a dialogar con un ciego? La interacción con una persona invidente requiere ir más allá de imaginarnos cómo sería ser ciego y definitivamente más allá de la idea de que todos somos iguales. Pues aunque todos experimentamos las mismas sensaciones, emociones y sentimientos básicos, como individuo, cada ser humano es único. ¿Sabías que gracias a la tecnología moderna, los ciegos contribuimos a nuestra sociedad de innumerables maneras? ¿Que no todos nacimos ciegos y que algunos ciegos también son sordos? ¿Crees que en Puerto Rico no hay discrimen? Recuerdo vivamente cuando quedé ciego como algunos profesores se negaron a darme clases simplemente porque era ciego. La señora que en la acera me preguntó si yo era ciego por mis pecados o por el pecado de mis padres. Están los que me engañan, los que se niegan a darme paso o me dicen que me quita del medio. Las que cruzan sus coches de bebé frente a mí y recientemente el que me gritó que se jodan los ciegos simplemente por pedir paso ante un automóvil estacionado en la acera con la puerta abierta. Pero hay esperanza. Están aquellos con sensibilidad que desean ayudar, como por ejemplo los choferes de camión. Cada vez que un chofer de un camión ve que yo voy a cruzar una calle, él cruza su camión y para detener el tránsito para que yo pueda cruzar. La interacción de las personas con diversidad funcional en nuestra sociedad requiere ir más allá del hay bendito. Alcanzar los mismos derechos y oportunidades requiere establecer un diálogo profundo y determinante. Todo ser humano merece respeto, la oportunidad de aprender, de contribuir y disfrutar de todo lo que nuestra sociedad tiene para ofrecer. En lugar de insultarnos, cerrarnos el paso, atropellarnos o negarnos a saber cuáles son nuestras necesidades como sociedad, tenemos que dialogar y educarnos mejor. Lo que conlleva ir más allá de nuestras suposiciones y de lo que creemos saber. Gracias.